En cada espacio físico del país, en cada zona de la geografía, tenemos distintas intensidades de transmisión. Esto lo hemos presentado todos los días con un mapa por estados, hoy lo presentamos con un mapa municipal. Noten ustedes que en la enorme mayoría del territorio nacional tenemos municipios sin casos, es lo que se ve en forma de color blanco. En cambio, tenemos algunas zonas donde el color verde muestra la intensidad de transmisión con el número de casos que se registran y como hemos explicado, y los seguiremos explicando los jueves, y los casos que se pueden estimar con la vigilancia sentinela. Es demasiado pequeño para que se vea, pero la zona metropolitana del Valle de México, como lo hemos dicho cada tarde, es donde existe la mayor intensidad de transmisión. Esto no sorprende, esto es exactamente lo que se espera, porque las zonas donde hay mayor población, desde luego tienen mayor número de casos, pero también tienen una transmisión más eficiente y donde hay mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. También otras zonas, como es Tijuana, Mexicali, de hecho en este momento es donde existe la mayor transmisión, independientemente del número absoluto de casos, también las dos zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles y también la zona urbana del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, donde está Cancún.